La reducción de conflictos y sobre esto vamos a hablar, pero antes que nada, que también está relacionado, sí nos gustaría hablar de lo que ocurre en las cárceles, de la situación que se ha generado en las cárceles del país. Y a propósito de esto, el presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó un decreto ejecutivo 355 que permitirá acelerar los indultos a todos los presos del país por los delitos de robo, hurto, estafa y abuso de confianza que hayan cumplido el 40% de la pena. Esto como una de las tantas medidas, uno de los tantos trabajos que hay que hacer dentro de las cárceles. Más o menos, ¿cuál es su apreciación de lo que ocurre dentro de las cárceles, doctor? Qué gusto. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, mira, nosotros hemos venido trabajando en la Escuela de Seguridad y Defensa de Ligaén en un estudio que entregaremos en los próximos días a la Asamblea y pensamos que la decisión del presidente es absolutamente acertada porque una de las variables que opera en términos críticos es el asignamiento. No es la única variable, pero desde luego es una variable que resta y una variable negativa, el tema del asignamiento. En segundo lugar, lo que ocurre en las cárceles tiende a ser, en gran medida, reflejo. ¿Se cortó la comunicación? No sé si usted me escucha. De la articulación del grupo de delincuencia. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Por un momento se cortó, pero continúe, por favor. Ya, el segundo punto que te he planteado como relevante es que lo que ocurre en las cárceles de alguna forma es un reflejo de la articulación del grupo de delincuencia internacional que a través de ese control territorial y espacial que desde luego el resto de la soberanía de las instituciones del Estado ejerce acciones de poder, particularmente dentro del propio mundo mafioso, dentro del propio mundo de la delincuencia. Es un hecho bastante original y curioso porque no hemos visto en América Latina y muy pocas veces a escala mundial con crisis y conflictos de esa magnitud, con la utilización de motines como un instrumento de opresión y construcción de poder por parte de los grupos mafiosos. Lo tercero es que evidentemente el sistema está colapsado. Está colapsado desde la perspectiva del espacio, de la perspectiva de la formación de los guías penitenciarios y de ciertas lentitudes que el proceso de justicia ha tenido de manera recurrente en los últimos años. O sea, aquí se adquiere una transformación bastante global. Y tú no la vas a lograr de la noche a la mañana, pero hay que iniciarla. Y hay que iniciarla a partir de una buena caracterización del fenómeno. Esta es investigación que usted nos acaba de mencionar, que ha hecho el IAEN. Entendemos que será puesta a consideración del gobierno central. De pronto hay una especie de planificación, un encuentro o alguna situación que se dé a conocer a través de un lanzamiento o un planteamiento abierto, doctor. Claro, es un documento que hemos venido trabajando. Luego hicimos unos seminarios particularmente con expertos ecuatorianos, pero también latinoamericanos en el mes de diciembre del año pasado. Y lo entregaremos a las autoridades de Estado y gobierno. Y es un documento que será público. Tiene algunas sugerencias. Pero aquí te quiero destacar un asunto. Nuestras sugerencias son de transformaciones más bien estructurales. ¿Sí? El concepto mismo del motín es una coyuntura grave, que exige un cierto modelo de tratamiento que es diferente a una transformación en el curso de uno o dos años, que es lo que nosotros sugerimos. Bueno, con todo lo que tú señalas, el capítulo del motín es extraordinariamente grave y requiere una política de contingencia específica, además de la transformación global. Son dos cosas que tienen que ir por carriles paralelos en el tiempo. Otro de los temas que ha planteado el Ejecutivo en los últimos días es que ha anunciado una inversión de 27 millones de dólares en la rehabilitación de los reclusos. Estas metas planteadas por el gobierno para salir de la crisis carcelaria se extiende hasta el 2025. Para este primer año de aplicación del programa estatal, es decir, 2022, se anuncia esta inversión de 27 millones. Cuando hablamos de rehabilitación, ¿en serio pensamos en la rehabilitación del sistema carcelario de los presos que están en las cárceles de nuestro país, doctor? Claro, esa tendencia a la rehabilitación es una política absolutamente necesaria que ha demostrado efectos positivos en nuestras partes del mundo, en países de alto vacinamiento. Pero es una política que también requiere el sostenimiento en el tiempo. Aquí te quisiera destacar una cosa. Más allá de que una política esté bien definida, porque está bien caracterizada y se impulsa, se requiere que en el tiempo se mantenga el esfuerzo. Porque de otra manera lo que lograste acumular como éxito al principio tiende a difuminarse o a debilitarse en el desarrollo. Entonces aquí el esfuerzo hay que mantenerlo en el tiempo y hay que pensar en los recursos necesarios para esta solución en el tiempo. Te pongo un ejemplo que en mi opinión es un ejemplo muy sensible. El tema de la formación de los guías carcelarios es absolutamente vital. O sea, los guías son el primer punto de la presencia de las instituciones en el espacio carcelario. Y si son el primer punto, entonces su formación, su dignidad laboral, sus ingresos, deben ser un tema que parte desde esa consideración. Esa es una de las cosas que nosotros destacamos en el texto este que te consigno. Porque de pronto en el drama del motín desapareció un poco la centralidad que tiene el guía carcelario. Dentro del sistema, ¿no? Ahora doctor, el tema es de recursos, el tema es de una política pública. ¿De qué se trata para que exista una verdadera rehabilitación? Algo ya nos ha mencionado usted. Sí, de las dos cosas que tú has mencionado. En primer lugar, hay un tema de una política. Cuando yo tengo una política, tengo objetivos en el tiempo a partir de que caracteriza un problema. La caracterización de la crisis carcelaria en el país, yo creo que ya tiene bastante literatura, bastante estudio y hay bastante información. Ahora, yo tengo que transformar esa información en una política pública para la cual necesito recursos y personal adecuado. Este segundo aspecto, el tema de los recursos, que mencionaste ahora al inicio de la entrevista, yo, nosotros creo que es bastante interesante y aporta la incorporación de recursos. Pero probablemente con el desarrollo de los años se vayan a necesitar más recursos. Yo creo que, dada la magnitud de la crisis, probablemente para este año los recursos asignados alcancen al impulso de la política. Pero si pensamos en el mediano plazo se va a necesitar más. Pero, complementariamente a esto, se necesita hacer más ágil y consistente el tema de la relación entre justicia y cárcel. O sea, la velocidad con la cual se producen las condenas, la tipificación de las condenas de suerte que no haya hacinamiento, que no se mezclen los delitos. Si tú mezclas a una persona que robó un celular con una persona que viene de las redes de narcotráfico, estás contaminando todo, estás contaminando todo. Ese es un mundo que tiende a producir transmisión de experiencias, de mentalidades, de culturas, entre otros factores. Entonces, se requieren estas consideraciones que te señalo, pero también, y afortunadamente con las medidas que ha tomado el presidente, eso se destaca, entender que es un problema fundamental. O sea, que este es un problema nacional. Es un problema fundamental. No es un problema aislado. Y yo considero que las medidas que ha tomado el presidente resaltan este hecho. Este es un problema fundamental. Un problema a la cual las instituciones del Estado, y los expertos que llevan años estudiando el tema, tienen que prestarle una atención, yo te diría, casi exclusiva. Porque no solo en el dramatismo, hay temas aquí como imagen país, como una serie de otras consideraciones que circulan alrededor de él. Gobernabilidad dentro de los presidios. Cuéntame. Eso es lo que... Dime. Eso en torno a la situación, pero en torno a lo que hemos sido testigos todos, respecto a la violencia desatada en los últimos meses al interior de las cárceles, es el resultado de la presencia del narcotráfico internacional, doctor. Claro. O sea, mira, se está viviendo, y no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, la articulación de una cultura del delito transnacional que a nosotros no nos parece evidente, porque no lo conocemos. Lo conocemos en sus puntos álgidos. Y la cárcel es un punto álgido. Entonces, cuando lo vemos en acción, cuando vemos sus horrorosas acciones, tendemos a caer asombrados. Pero si tú examinas cuál es la subcultura del delito transnacional en el curso de los últimos diez años, tú vas a empezar a ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, que es comparable al caso ecuatoriano, el de México. O sea, el Estado mexicano con una ingente, ingente cantidad de recursos, enorme, no ha podido controlarlo eficazmente. Yo te diría lo acontenido, que es un tema, contenerlo. Pero que haya un control exacto de todo ese mundo es difícil sostener. Y tú ves que hay zonas de México donde la soberanía del Estado está muy debilitada. Es un grupo narco los que ejercen una soberanía delictiva, ¿no? Un control delictivo sobre el espacio social y geográfico. Entonces, estamos en presencia de un cambio, de un giro, del paso a lo que podría considerarse un delito en perfiles de la modernidad, así como el delito clásico que conocíamos hace veinte, treinta años, a un delito transnacional que opera con lógicas de poder y opera en red, con recursos que muchas veces, en términos de recursos, incluso en términos de tecnología, están por arriba de algunos estados. Teléfonos satelitales, redes internacionales, trabajo de dinero. Entonces, esto no es un tema delictivo en el sentido clásico, ¿sí? Esto es una mafia de poder mundial que tiene distintas localizaciones. Doctor, hablemos de la maestría que propone el IAEN, es una maestría en conflicto, negociación y paz. ¿De qué se trata esta maestría? ¿Cuál es el perfil de ingreso? ¿Cuándo se abre? Entre otros pormenores, por favor. Mira, hay una maestría que nosotros, en tanto universidades, posgrado del Estado, animamos desarrollando desde el año pasado con la Universidad Técnica Ibar, que también es estatal, ¿no? Entonces, aquí hay una alianza entre dos universidades estatales y esta maestría ya tiene, tiene ya un acorte, está terminando la primera acorte. Y te relato rápidamente el perfil de los alumnos que hemos tenido porque han sido altos oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Policía, y diplomáticos, no solamente ecuatorianos, del ámbito latinoamericano, que se incorporaron en la maestría y ha sido, si tú la miras con todos los indicadores rápidos que uno podría señalar, exitosa. Ahora bien, esta maestría es en conflicto, negociación y paz. O sea, asumimos que el ámbito de la realidad social latinoamericana, incluso política latinoamericana, está cruzado por una enorme cantidad de conflictos que son nuevos, como el que, como el que estamos platicando recién respecto al tema de las cárceles. Y que requieren, por tanto, planteamientos y formulaciones de nuevo tipo. Yo te pondría seis tipos de conflictos que son muy fuertes en la maestría. En la malla curricular de la maestría tenemos profesores de toda América Latina vinculados a la maestría, expertos en los temas. El tema migratorio. El tema migratorio es un tema de alta sensibilidad, que no va a disminuir. ha tenido una baja en virtud de la COVID, pero va a seguir el tema migratorio. Tiene que ver con una serie de factores que no es el caso explicar, pero va a seguir. Después tenemos los conflictos que tienen que ver con los nuevos delitos transnacionales, que no son solamente lo que veíamos alrededor de las cárceles, sino el tráfico, el impacto en la salud pública que tiene la circulación de estos pacientes. En la salud pública y en las capacidades productivas y de estabilidad de un país, porque eso se extiende a otros. Ahí tienes un segundo tipo de conflicto. Hay un tercer tipo de conflicto que son los conflictos por tierra en América Latina, que es una característica de América Latina. Tierra, y yo te agregaría ahora el agua, que requieren negociaciones y que requieren políticas de negociación que hagan viable salida interesante para todos los actores que están comprometidos juveniles. En cuarto lugar, están los temas urbanos. Yo te insistiría en un punto, pero hay muchos otros, como las, como el tema de los agrupamientos juveniles, de lo que los mexicanos llaman las pandillas juveniles, ¿sí? Los grupos juveniles que son resultado de la pobreza, de las exclusiones, pero requieren una política juvenil de parte de las alcaldías y de parte de los gobiernos sustentibles. Y el tema de la pobreza. Entonces, estoy poniendo los temas como esenciales, porque te pongo dos temas más grandes que también los tocamos, como los grandes conflictos geopolíticos en América Latina, como es la Amazonía, como espacio vital de América Latina, la Antártida, como otro espacio esencial para la estabilidad geopolítica de América Latina. Ese es un tema que no estamos considerando y que va a ser muy delicado en veinte años más, muy crítico. Y entonces tiene una, te diría, un menú de conflictos de nuevo tipo que exigen soluciones distintas. ¿Sobre qué basamos nosotros nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje en él? Sobre las experiencias mundiales. O sea, examinamos experiencias mundiales en la negociación de conflictos de tierra, de agua, el tema del narco, los delitos internacionales, vamos examinando. Entonces, una maestría basada en evidencia. Por supuesto que tiene un marco teórico e histórico poderoso, pero nos basamos mucho en evidencia para ir discutiendo los casos. Y a veces tenemos la posibilidad de contar con los académicos que son de esos países y que han hecho las propuestas de estas políticas. La maestría dura en términos rigurosos un año, pero contando la contando la tesis que realmente es un artículo científico. La idea de esta maestría es que para gente que está trabajando, por eso tenemos militares, tenemos policía, tenemos diplomáticos en esta maestría porque una maestría que funciona el viernes de la tarde y el sábado en la mañana. Pero hay un proceso de seguimiento de parte de los académicos y de vínculo y diálogo directo con los alumnos que te permite ir resolviendo temas que quedan pendientes en lo que podría denominarse las charlas magistrales de viernes y sábado, viene la tarde y sábado en la mañana. Es virtual, lo que es bastante fundamental en tiempos como este. es virtual y más allá de la COVID, o sea, las personas están en distintos países y están trabajando. Yo soy chileno y tenemos diplomáticos chilenos de la cancillería, chilenas, en funciones en esta maestría. Esto te da y tenemos militares, tenemos un coronel del ejército ecuatoriano que era agregado militar en Bolivia y por tanto eso te da un proceso de discusión muy rico y te permite que el propio proceso de discusión tenga una característica formática. Esa es en esencia la maestría, no hay otra en América Latina con este perfil y que se base en evidencias y que tenga estas características de los alumnos incorporados a su a su funcionamiento. el título lo da el título de maestrante lo otorga el IAM y la Universidad Técnica de Ibarra por tanto un doble título de dos universidades estatales reconocidas y con una larga y prestigiosa ¿no? Así es. trayectoria académica y la maestría estaría comenzando la en el en la segunda quincena de abril Perfecto doctor Eso es como lo central del perfil de la maestría Perfecto doctor con eso nos quedamos y en su currículum está que usted estudió en la Academia de Ciencias de Rusia para lo cual si nos gustaría comprometerle para en otra ocasión entender mejor lo que ocurre entre Rusia y Ucrania Cuenta conmigo cuando sea necesario Listo doctor muchas gracias Gracias a ti por la invitación y muy buen día a todos tus oyentes Gracias al doctor Patricio Hernán Rivas Herrera Gracias a ti